¿Cuáles son las metas para un artista a corto, mediano, largo plazo, personales, profesionales, comerciales, existenciales, ideológicas, sociales, las hay? Hoy en Voces tengo el enorme gusto de contar con cuatro artistas que nos comparten su experiencia y reflexión en torno a este tema. Acompañados de una obra de su elección. Bienvenidos y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Ramírez, pintor de la Ciudad de México, egresado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y miembro activo del Taller Los Manchados. Mis metas como artista principalmente son tres. En primer lugar, que mi trabajo tenga una importancia y una relevancia a nivel personal. Que todo aquello que digo y expreso en mis cuadros sean temas que me atraviesen, que me importen realmente y que tenga algo que decir al mundo. En este sentido, mi segunda meta tiene que ver con el espectador. Me importa que todo aquel que mire mi trabajo le sea implantada una especie de semilla para que le impulse a crear, ya me sea pintura, escultura, dibujo, que escriba, etc. Como tercer lugar y meta sería en el nivel económico vivir de lo que hago. Suena a veces utópico llegar a estas instancias de vivir de lo que se hace y más en una metrópolis como lo es la Ciudad de México, donde el nivel de competencia, si se quiere ver así, es abrumante. Son muchas personas que estamos en el mismo camino, pero que realmente muy pocas pueden decir que viven de lo que hacen, ya que existen condiciones y estructuras a muchos niveles que impiden o obstaculizan este cometido. También puedo decir que yo no creo como tal en las metas, sino en un motivante que te ayudan a ir más allá, apelando también así a la etimología de la palabra meta. Creo que es un trabajo constante que se hace para alcanzar algo, pero que se puede pasar de ello. No es una meta fija, no es un camino a seguir, no es encontrar el loro al final del arco iris. Creo que todo se basa en el trabajo constante y seguir en ese camino. También quiero agradecer por el espacio a Juan Carlos del Valle y a la revista Vértigo. Muchas gracias. Bueno, si se trata de hablar de mis metas como artista, creo que una de las principales durante estos últimos cinco años ha sido las mujeres, sobre todo esa deuda histórica que tenemos con ellas. Como todos los años, acabo de realizar el 8M, que se utiliza siempre como una inspiración para las mujeres, incluso en esta ocasión como parte del trabajo que he estado realizando para el Poder Judicial. Y unado a este también es la imagen que realicé para la oficina de la ministra Piña, en donde son cuatro mujeres tomadas de los brazos en esta sororidad mínima que debemos de tener unas con otras. Lo que sigue ahorita es un tema un poquito escabroso, muy doloroso y que a mí me tiene ahorita en un lugar muy incómodo, que es el de las madres buscadoras. En este caso, sobre todo, es un trabajo en donde la principal parte del libro es del caso de Mariana Lima, este feminicidio en donde el culpable lo hizo parecer que había sido un suicidio y en realidad su madre ha logrado que este caso llegue a la Suprema Corte y se dicte una sentencia de 70 años para este feminicidio en donde el cartel dice yo no me suicidé, tú me mataste. Y es el caso de muchísimas mujeres, sobre todo en Ciudad Juárez. Ahorita he visto algunos casos o bastantes desaparecidas en Chiapas. También había otras madres buscadoras de hijas en la Ciudad de México y creo que este tema sí es una deuda que además se queda también para la siguiente presidenta, sobre todo siendo mujer. Creo que la coyuntura nos está ayudando a impulsar todos estos temas para ponerlos en la agenda de lo que se tiene que platicar, de lo que se tiene que restituir. Es decir, lamentablemente la restitución del daño siempre llega tarde. Pero yo estoy completamente comprometida con esta causa y es la que seguiré impulsando durante los siguientes meses y ojalá lo pueda compartir con ustedes muy pronto. Hola, soy Dani Checa y hoy voy a hablar de mis metas como artista. Pues para empezar, quiero decir que yo soy una persona que siempre ha sido muy indecisa y por eso soy muy crítica hacia mi arte. Siempre termino rompiendo mi arte, destruyéndolo, empezando desde cero. O sea, no siempre, pero más cuando algo no me gusta, cómo me quedó o lo que sea. Y pues todo el tiempo estoy dudando cómo hacerlo, dudando por qué hago arte o para qué es o de qué sirve. Y por eso hay solo una cosa que no dudo como artista y eso es que el arte es un reflejo de lo que uno es, de nuestros valores, lo que hacemos, de nuestras vidas, del contexto en el que vivimos. Y por eso, por más cliché que suene, yo creo que uno es su arte. Y la verdad es que no creo que ninguna pregunta me podría costar más trabajo que contestar cuáles son mis metas como artista, porque al final el arte es un medio que Dios usa a través de mí para expresar su grandeza. Yo he trabajado mucho con patrones repetitivos y cosas cotidianas. Y a veces con personas también, aunque las personas no son... O sea, los objetos se vuelven a veces como obsoletas, como porque los usamos todos los días o nos olvidan que están ahí. Y por eso me gusta como enfocarme en ellos y observarlos muy bien y a veces hasta sacarlos de contexto para explorarlos en la pintura y hacer una representación de ellos. Y pues... Por eso yo creo que el arte no es algo que se puede planear. Se usa como medio de expresión para lo que está sucediendo en el mundo y en tu contexto. Y pues, al final, se podría decir que mi meta como artista es que hable lo que tenga que hablar a través de diferentes medios. Y puede sonar como que no hace mucho sentido lo que dije y parece que no estoy diciendo nada, pero es porque yo creo que en realidad yo no soy la que tiene que decir algo si no es algo más allá de mi propia experiencia. Y pues la verdad es que a mí me ha costado mucho trabajo identificarme con el arte que está en las galerías hoy en día porque siento que se vuelve más sobre el concepto que la experiencia visual. Y pues eso no me gusta tanto a mí porque al final es arte visual lo que yo hago y se trata mucho sobre la experiencia visual. Y pues sí, entonces, por eso me gusta más como la técnica, me gusta más, pues, se puede decir que cosas clichés en el arte. Y pues sí, al final supongo que mi meta como artista es lograr que el arte hable por sí mismo. Y pues sí, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias y hasta luego. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emanuel Espintla. Soy pintor de retablos o exvotos. Y bueno, mi meta como artista plástico sería poder llegar al corazón de la gente, que mi obra por sí misma sea motivo de estudio, de análisis, que conecte mis mensajes con el alma del pueblo. Ese sería como mi objetivo, lo que yo más deseo en la vida para mi pintura, es que solita la obra sea motivo de custodia, de amor, que a las personas que poseen mis piezas, pues les diga algo, que la cuiden, que la valoren. Me gustaría que sea apreciada mi pintura. Y bueno, también debemos entender que el artista necesita como vivir de su arte. vive para el arte y por el arte, pero bueno, una meta un poco subrealista viviendo en un país como México, que es tan rico culturalmente, pero desafortunadamente estamos, pues, menospreciando el trabajo, muchas veces creativo, porque los mexicanos somos muy creativos. Entonces, a veces no valoramos lo suficiente el trabajo de los artistas. Y bueno, ese sería más que una meta como una utopía, el que podamos vivir dignamente de nuestro quehacer artístico, en mi caso de la pintura. Pero bueno, siempre hay metas muchísimo más grandes que deben de trascender al hombre. Y bueno, por eso pongo en principio que mi meta como artista sería poder llegar al alma de la gente. Creo que ese sería como lo más grande que yo pudiese conseguir a través de mi trabajo, que lo valoren realmente, que les diga algo, que conecten mis mensajes con la gente, que la gente ame y cuide mi trabajo. Bueno, eso sería como, pues, lo más bonito que yo pudiera recibir, que yo pudiera recibir de mi trabajo. Gracias.